Muy buenas chameles, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, después del exitazo del primer capítulo de la vida al cobre de ayer Como ya sabéis, os pedí un reto de 5.000 likes en menos de 24 horas para el siguiente capítulo Y así ha sido, cuando estoy grabando esta intro estamos cerca de los 6.000 Así que lo prometido es deuda Agradecer obviamente a todos vosotros el apoyo y también a aquellos que descubrieron el pequeño easter egg Porque, ¿os creísteis al final lo que visteis? ¿Habrá hoy? Hmm, son los más avispados, lo descubrirán, pero bueno, vamos al lío Este capítulo tiene la continuación del vídeo de ayer y no es por meter hype pero también es de los mejores capítulos El porqué, muy sencillo, mismos tóxicos pero en este caso los malos no son ellos del todo Sino los dos españoles que tengo en el equipo Porque no os voy a mentir si os digo que me llego a cabrear más su actuación que la de los propios tóxicos No voy a decir mucho más spoiler porque para spoilers el que dice el español del otro equipo que por supuesto no veréis Ya que es de ataque a los titanes y sinceramente los spoilers arruinan todo Mi gente, un placer, un buen retito de 5.000 likes y ahora sí que sí, disfruten de este pozo llamado cobre ¡Hasta ahora! ¡Hostias! Somos exactamente los mismos, tú Tenemos otra vez el DJ Se va a llevar un reporte por comento tóxico Este más de lo mismo Otra vez, tío, es que parece que no hay nadie jugando en este elo, tú Imposible sacarse partir de aquí Vale, van a matarnos Eh, harán algo los nuestros Toxicidad Haced algo Pero digo, sí, antes los españoles Uh, no, me cago en tu, eh, tu, no sé qué, guiri, no sé qué Uy, qué asco de tío, qué asco de guiri Y luego lo ves y no les hacen nada en plan, tío Estás viendo cómo rompen estos dispositivos, estás viendo cómo rompen las trampillas que tenemos que reforzar O que tienen que re... ¿Qué haces? Nada Vale, lo bueno, que son muy malos Eh, lo malo, que son dos, tío, me van a matar, si o sí Eh, toque, 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 toque Voy a cogerme un... Van a hacer lo mismo, ponen... O sea, van a reforzar, ponen mira, las rompen, etc Lo bueno, eh... No hay nada bueno, tío Voy a tener que salir corriendo como un perro Corre, esquívate, perro, esquívate Vale, el GG ya me está buscando Vale Nah, los nuestros están empanados Nah, están haciendo lo mismo Vale, pues, chicos ¿Podéis matar a los guiri, por favor? Digo yo, eh, porque están abriendo todas las trampillas Matando... ¿Podéis matar al otro? O vais a estar todo el rato quejando Pero luego no vais a hacer nada Eh, Tachanka, vente, rompe esta pared, rápido Rompela, mira alrededor, ¿vale? He encontrado una bomba, prepárense para luchar Estoy de puto loco Nah, pues hay que ir a frag en esta partida Intentad a matar Nah, estos siguen iguales Que son iguales Que no hacen nada O sea, te digo, me cabría que te cagas Eh, el tema de todo sigo Bueno, es normal que haya Ahora, que haya gente que estén viendo que pasa algo Y que no hagan nada Me cabría todavía más, tío O sea, es que me cabría esa situación Porque te digo, y además Me dicen, no, es que no se te escucha ¿Qué le he dicho aquí? Hace cuatro minutos Vais a hacer algo para matarlos O solo os vais a quejar luego A perder Van a hacer lo mismo Van a romper igualmente esto Corre, me mata Nada, ¿no? Nada O sea, es que son masocas, tío Nada es absurdo Pues, DJ Es absurdo Lo peor Que me están leyendo Lo están viendo Seguramente me estén viendo en directo Tío, son Están atontados, tío Están atontados Tío, dice Eh, vida del cobre, agréganos Tienes que voy a caigarte Si eres un pedazo de cobarde Que te cagas, tío Es el típico de No, no Yo no creo que me pase nada malo Que te lo hagan a ti si quieres No, no Yo no quiero meterme con nadie Venga, por culo, hombre Da igual, eh Pues, venga Puedo darle las dudas De que el micro esté bugueado Que puede ser Ahora Se lo he escrito hace un ratillo Ahora más de lo mismo No voy a hacer nada Realmente nada No, no Soy gilipollas Para cual, no lo sé Por suerte este es malísimo Pero bueno Voy a intentar matar al que venga por aquí Ve, ahora se va, claro Como me ha quitado solamente esto O sea, me ha quitado 80 de vida Ahora ya se va ¿Por qué? Porque así no le mete el baneo Esto es de putos locos Nadie en punto No, te digo Parece que están todos en pre-made, tú No, coño Parece que están todos en pre-made O sea, no refuerza a nadie De hecho, bueno O sea, no Creo que están aquí En mi izquierda En impresora Lo están plantando, tú Le pongo para dejar que plante El hijo de puta Míralo Hijo de puta, tío Vale Rompe, rompe Eh, Tachanka Tírala aquí, rápido Rompe la trampilla Rompe la trampilla Rompe Rompe la... No defuse que te va a matar Tío, eh, mira Es tonto Son gilipollas Rompe Rompe La trampilla Dis... Dispara Te va a matar el otro Que no voy a poder hacer nada, chico Te lo digo Están trolleando, tío O sea, no creo que sean tan... Estáis trolleando Mike, te digo que desesperación, eh Y te digo que es una cuenta Que toco Dos días cada tres meses Que desesperación Que cojones Y encima Los pacos estos de cuidado Solo me contestan Para decirme que juegue con ellos Que son españoles los dos Madre mía Que desesperación Voy a cogerme la mira Para que no lo cojan ellos Porque, claro ¿Para qué van a matar ellos? Por supuesto ¿Para qué matar? Joder Tico, es que me estoy poniendo En plan De mala hostia, tío En plan Coño ¿Qué hay tóxicos? Lo sé Lo entiendo Lo veo normal Ahora Que encima ya los españoles Le estoy diciendo que hagan esto Espérate que ahora también esté Le estoy diciendo que, tío Dispara trampillas Aquí Aquí Te pones a difusar En plan, tío Cojones, tío Mira, ese está bugeado, tú Cargado volando Que estos dos locos, eh No, o sea Vídeos se vienen de puta madre Pero es que, tío Es que me parece puto ridículo este juego ¿Y sabe qué es lo que más me jode? Que a estas personas No va a pasar nada Y no quiero poner nada Porque mira lo que pasa Si pongo esto, ¿vale? A ver si lo ven ¡Eh, tú! Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora Es de loquitos Ah, pues sí que soy Pues si lo sé No se lo pongo Y se lo comen En toda la boca, tú Voy a poner esto aquí Porque no me fío de callar Gente llana amarillas No lo creo Tengo puesto el La mierda esa Mándalos al lobby No puedo, tío Están aquí Estas fiestas atiradas Me que hemos escuchado algo por allí Por eso me he centrado En ponerlo literalmente aquí Cubierto de esta bomba, tú Para que no me viera en ningún momento Porque he escuchado algo Algo raro Vale, tú estás allí Ah, pues no me han quitado eso Yo creo, ¿no? No lo habrán visto Este último lo estoy guardando Por si las moscas Pero en principio no hace falta La amarilla No, te digo Sordo como una tapia Te digo Estás sordo como una tapia, tú Espérate que casi me mato Casi me mato Porque se ha puesto este tío en medio, tú Mira Estoy intentando tirar la partida Pero el enemigo es muy malo Joder Es que eres un paco de cuidado, tío Va, ya han cogido otra vez el sedas, ¿no? Otra vez Y esto es aquí, tranquilamente De chilling, chavales De chilling A tope, ¿eh? De chilling Entonces, tío, lo ha matado O sea, ha matado este Al tolai del DJ o quien fuera ¿Por qué mata al compañero? Si no, nada Ni por asomo Esto es de locos Vivimos en un mundo de imbéciles y agilipollados, tío Mira que yo soy ahí El caballero oscuro Que siempre intento dar ahí un poco de justicia ¿Vale? Mira, ese es español Venga, venga A tope, a tope A tope los españoles Demostrando A tope, venga Ese es español, vale O sea, este A tope Esto es Esto es Maravilloso Que es de cobre A tu casa Platita Que no subes de cobre Por Tóxico ¡Ay! En fin, será fin Compete un wifi nuevo ¿Y ese insulto? Si, tengo mejor entienda que es ¿Cuánto feo? ¿Qué dices, clipara? Es Cómprate Un wifi Nuevo Está todo dicho Máquina Shabbat Que voy por cable Que voy por cable No te das cuenta Que voy por cable ¿Qué utiliza hoy en día el wifi? Bueno, se han matado Yo, ¿no? El wifi Vaya partita de mamelucos Vaya partita tú Vaya partita Maluco Uso cable Wifi de la NASA Para uso cable Paleto Paleto Sí, sí Cobre Únete ahora Son tontos, tío Son Están apoyardados Encima quieren que me una Es que son Si es que parece que me han estado aquí No, no O sea, literalmente De JJ Podría hacerme literalmente Una serie solo con él Se ve que era español Porque al principio No sé por qué Se ve que era español Aparte de poner el nombre Porque al principio Había querido hacer un spoiler De De Atacos Titanes Pero tal cual, ¿eh? Digo Digo, hay gente más retrasada Que los españoles No ¿Se ha puesto en la cuarta ronda A matar a su equipo? Ya está Digo, ahí, ahí Digo, demostrando que son españoles A tope, claro que sí